Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a participar de un reto que se llama Arregla lo que te molesta. A este reto lo comenzó el canal en el caraje de Martincho, que es un canal de México. Y me llegó a mí, por parte del canal, lo atamos con alambre, que es un canal de acá de Argentina. El reto se llama Arregla lo que te molesta. Y yo tengo mucho que me molesta porque tengo que ordenar todas esas herramientas. Así que vamos a hacer un soporte con estas maderas, que es fenólico de 15 milímetros. Es la misma madera que usé para ponerle encima al banco de trabajo. Y es un sobrante que me quedó. Bueno, para eso hice un molde, para cortar los cuatro soportes principales. Simplemente hice el molde y después los dibujé arriba de la madera y ahora me quedaría cortarlo. Va a ser una mezcla entre estantería y tablero, porque va a tener ganchitos para colgar herramientas, pero también va a tener estantes. Y bueno gente, recuerden que voy a hacer hasta el final para ver a los dos canales que voy a nominar yo para pasarles el reto. Y bueno, sin dar más vueltas, comenzamos a trabajar. ¡Gracias! 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 Hace unos días me recomendaron que cuando corte la madera y más esta, que es astillo muy fácil, que ponga cinta de papel en el lugar donde voy a cortar, para que no se astille tanto. Y ahora van a ver que hice unas pruebas y la diferencia es increíble. Muchísimo mejor con la cinta de papel. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí marque para sacarles estos dos trocitos que es por donde va a pasar esta madera, porque esto va a ir así y lo voy a cortar con la sierrita esta de mano para tratar de que no se esté y lletando la madera bueno ahí ya tengo los 4 con los encastres cortados y 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 bueno ahora me quedaría colocar esta madera pero la voy a cortar en tres trozos para que entre en la parte de adentro para poder colocar los destornilladores de esta moneda bueno ahí ya están las tres maderas cortadas y voy a usar estos pedacitos de recortes que me quedaron para apoyar la madera así y que me quede ese espacio para meter las herramientas bueno ahí dejé todas las maderas pegadas con cola y con los separadores esto que les había comentado y lo que voy a hacer ahora es dar la vuelta y ponerle unos tornillos por acá abajo que atraviesen las tres maderas juntas bueno ahí ya la tengo toda ensamblada y estoy preparando estas maderas que las saqué de los recortes que me quedaron de esto para hacerle dos estantes que van a ir acá en el medio bueno ahí más o menos presente los estantes como quiero que queden están sueltos todavía no los atornille esto van a ser dos estantes con un espacio más chico y un espacio más grande y acá voy a poner estas tres maderas para colgar por ejemplo las pinzas o alguna herramienta que se pueda colgar como por ejemplo también la escuadra pero bueno el escuadra yo los 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos, ahí ya lo tenemos todo terminado y ensamblado, solamente me faltaría darle una manito de barniz y ya quedaría listo. Música Bueno, ahí ya lo dejé colocado, solamente me faltaría ponerle los ganchitos para colgar las herramientas, que ahora les voy a mostrar cuáles compré. Compré de este tipo y ahora los voy a colgar. Música Bueno gente, así quedó el tablero con las herramientas, muchísimo más ordenado y también me quedó menos desorden acá. Acá todavía me falta hacer un mueble para los sargentos que están ahí y algunas cosas que me quedan acá. Pero lo más grande ya está. Arriba me quedó el lugar justo para guardar los maletines de las herramientas, porque el techo es bien bajito. Pero bueno, quedó bastante bien. Eso sí, la madera no es la más indicada para hacer este tipo de trabajo, porque como ven... Se astilla bastante, pero en sí me gustó como quedó. Y bueno gente, cumplido este reto, voy a nominar a dos canales, un metalero y un carpintero. Uno es el canal Metal Mundo, que muchos acá ya deben conocer. Es un canal muy bueno que se dedica a hacer trabajos en metal y también a enseñar técnicas muy buenas, como por ejemplo pulir metales, bronce, cobre, aluminio, acero inoxidable, soldaduras. Todo lo referido al metal lo van a encontrar en su canal. Le voy a dejar el link en la descripción. Y bueno José, te paso el reto para vos. Y también el otro canal es Martín, del canal Martín Maker. Él sube videos referidos a la carpintería. Tiene trabajos muy buenos reciclando maderas y haciendo verdaderas obras de arte. Muy recomendable su canal también. También voy a dejar el link en la descripción. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video. Como siempre les digo que si les gustó, me regalen un like. Compartan, que eso ayuda mucho a este canal. Suscríbanse en los que aún no están. Que tengan un hermoso día y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.